¿Quiénes serán los que vienen en esa gran limusina? Si ustedes pueden observar Es algo de algún... No sé Algo que... ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Mira que bonitas las trencitas que le han hecho Ya me voy a hacer esa clase de trencito yo también Así voy a venir un día de esto No que no pues No que no pues No que no pues No que no pues Bueno y porque ha dejado a Joder tirado allá pues Ahí está ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Ya se aburrió Ya se aburrió Esa Ahí está Música 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 A ver Cuán la cámara Música Música Vamos a tocar ¿Cuál? LUPITO y nadie quiere pagar nadie quiere pagarlo vamos a ver si tenemos aquí para pagar una un cumbión de los buenos bueno pagamos una porque aquí valen dos dólares pero mueves es chiniala chiniala o será que ella ah pues una chinela ¡Gracias! 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 ¿ya tú ya tienes? ahí lo están grabando ya creo que está celosa hola